Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal. Les saluda Carlos. Pues bien, siempre que llega material de una banda nueva, de una banda noble, de una banda independiente, me va a la tarea de ponerle mucha atención y más cuando son viejos conocidos y tengo ya muchísima referencia de lo que han venido haciendo. Nos habíamos tardado un poco en hablar de este EP, de esta banda, porque, bueno, ya saben, de repente el material se acumula y al momento de grabar las ideas que trata uno de plasmar deben de ser un poco más específicas. Esta banda, la que les voy a hablar, es una banda independiente con material original que se llama Psychopath. Y está radicada en Puebla. Son, de hecho, viejos conocidos míos y conozco la calidad con la que trabajan y la idea que tratan de proyectar en sus ideas, en sus canciones, perdón. Psychopath tiene un EP que se llama Dead, It's a Long Dream, que he estado escuchando, que llevo ya tiempo escuchando. No es un EP que acaba de salir, lleva algún tiempo por ahí rolando y tiene un perfil en Facebook que se llama Psychopath Dead Metal. Y es eso, precisamente, lo que presentan en su EP. El Dead Metal que se hace actualmente que no tiene que ver o que tiene que estar ligado forzosamente a lo que mucha gente le llama old school o vieja escuela y que tratan de hacer muy rudimentario el sonido para tratar de emular lo que se hacía en los inicios del género. O en los primeros discos o en los demos o en la escena europea o americana que empezaba a ebullir por ahí de finales de los 80, principios de los 90. Hay muchas bandas que tratan de hacer eso, como que piensan que el Dead Metal tiene que sonar a eso y si no, no es honesto. Psychopath no hacen eso. Afortunadamente, como muchas bandas que hemos escuchado por aquí, el género tiene que evolucionar y los músicos, siendo de generaciones más recientes, están nutridos de muchísima más música y tienen muchísimas más influencias. Lo que Psychopath proyecta sí es un Dead Metal, es un Dead Metal del que a mí me gusta mucho con esa influencia de los primeros álbums, pero manejada técnicamente como ahora se hace. Mucha claridad en las guitarras, mucha proyección en las guitarras, algunos puentes para solo y algo que desde mi punto de vista yo agradezco mucho es esa voz gutural, pero directa y entendible que es lo que realmente es una voz gutural. Es no caer en el exceso de los que, y lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, el Pig School es una malformación para mí, desde mi concepto, de lo que la guturalidad en el metal debe de ser. Hay mucha gente que lo ocupa, pero afortunadamente estos chavos no lo hacen y tienen un cantante de muy buena manufactura que proyecta su voz, que suena muy bien en la grabación y que en los momentos en los que le tengas que poner atención puedas entender lo que está escuchando para que hay mucha gente a la que le gusta leer las letras mientras escucha el disco y te da una visión más específica de lo que la banda quiere mostrar. Esto es acompañado también de tonalidades muy claras en las guitarras, sin caer en el sencillismo o en la facilidad, de repente hay cuestiones o transiciones muy rítmicas, muy ponchadas, muy traca, traca, pero que tienen que ver mucho hacia el despegue, de repente la canción hacia cosas más modernas, más blast beat, más acordes un poco más complejos, más trabajados, puentes para solos, en donde el solo también tiene cierta elaboración y una muy buena técnica que va muy acorde a lo que las canciones van dando. Son cinco canciones originales y un cover de Pungent Stange, que yo creo que es una canción muy buena de Pungent Stange, le sacan un muy buen sonido, pero para mi gusto se sale de la dinámica del EP en general, porque las canciones de ellos son mucho más variadas, hay más versatilidad, tienen más elaboración, un poco más de técnica y una canción de Pungent Stange, si no mal recuerdo es del Mondo Bizarre, que es el Bon Sower o algo así, es algo más punqueta, le llamo yo, no, más rítmica, más simple, más sencilla, y no entra, para mi gusto es el punto flaco del EP, no entra tan precisamente en la dinámica de las canciones, las canciones están muy bien hechas, presentan un death metal muy actual, muy bien elaborado, ya con esas influencias que se recuperan entre lo muy muy viejo, y la esencia es un verdadero death metal, y yo lo sugiero, ¿no?, que lo escuchen, pasen a escuchar el EP a su perfil de Facebook, psychopath death metal, conozcan a la banda, y de verdad no les va a decepcionar, en los tiempos en los que de repente parece que la mezcla de géneros, las fusiones mal logradas, es lo que muchas bandas tratan de proyectar, como que una gran dilocuencia exagerada, cuando te encuentras bandas como estas, que están precisas, que están en el tiempo, que suenan brutales, que suenan directas, que se ve que trabajan muy bien, se escucha que trabajan muy bien sus canciones, se aprecia, y hay que darle esa oportunidad, porque siempre que surge una buena banda, una nueva y buena banda, hay que ponerle atención, porque quizás se quede esto como único remanente, o como único testigo de lo que la banda fue, o quizás sea el principio de una carrera un poco más larga, más lojeva, que los lleve a producir cosas que muchos de nosotros disfrutemos con calidad, Psychopath, el EP Death, It's a Long Dream, es algo muy recomendable, escúchenos en Facebook, ahí está, ignoro, si hay disposición de este EP, en físico, actualmente, yo tuve la oportunidad de escucharlo desde el Facebook, escucharlo muchas veces, lo aprecio mucho, lo aprecié mucho, se los comparto, porque es algo que hay que escuchar, sobre todo, hay mucho trabajo, se escucha que hay mucho trabajo, es Death Metal, y ahorita, en el que todo el mundo quiere hacer, quiere ser la banda que tenga chorromil, etiquetas, y que se sientan súper elaboradas, las bandas que se concretan, y que hacen un trabajo específico, logran un muy buen resultado, y esto es lo que pasa con Psychopath, Death is a Long Dream, el EP que pueden escuchar, en su perfil de Facebook, y si, voy a tratar, de que en la descripción del video, vaya pegado el link, de la banda, para que no les cueste tanto trabajo encontrarla, yo soy Carlos, muchas gracias, nos vemos en la próxima, hasta luego.